Hay lugares donde la gente está generando un consenso, está dando un respaldo por alguna opción política. Hay casos de independientes que ya lograron el consenso con su población y que han cerrado filas por generar un cambio, por decirle a los panistas aquí ya no mandas, aquí manda el pueblo. No se pueden quedar con la idea de que ellos van a continuar con su dictadura, de que le roban la esperanza al pueblo. El pueblo tiene derecho de defender su libertad, su destino, su emancipación. Más aquí en la tierra de Guanajuato, aquí en la cuna de independencia. ¿Aquí libramos la lucha de independencia? Sí. Nos falta librarnos de la dictadura del panismo. Nos falta librarnos de la dictadura hegemónica de este partido político que lo único que ha generado es que los ciudadanos pierdan la paz. La paz social aquí en su entidad. La paz social al salir de sus hogares. No es posible. Tenemos que erradicar a estos pandilleros huachicoleros, a estos pandilleros electoreros, que se siguen robando las elecciones, que se siguen robando el patrimonio de los guanajuatenses, que hacen a su antojo. Ya no queremos títeres de este yunquismo. Ya no queremos títeres de este marquismo. Queremos independencia, queremos soberanía, queremos verdaderos actores sociales que defiendan a su pueblo, que vean por su pueblo, que vean por el crecimiento y el desarrollo de su pueblo. No que hagan pactos a escondidas, que se cierren tras puertas con su grupo reducido, cerrado de poder. Es verdaderamente mezquino lo que ha pasado aquí en el municipio de Cortázar, Guanajuato. Nosotros necesitamos gallardía, valor, lucha, coraje por defender lo que es nuestro. Tenemos que abrir las puertas. Estos tipos no pueden secuestrar nuestra democracia. Estos tipos no pueden secuestrar nuestras libertades. Es tiempo, amigos, de que en este año 2021 demarquemos la pauta, de que el pueblo es el elector, de que el pueblo es el verdadero mandante. Eso es lo que está en nuestra constitución. Estos tipos, los panistas, los priistas y los perreístas, ellos aprobaron en el Pacto por México su reelección. Y hoy están viendo por eso, premiando a tipos que no merecen nada, que no merecen seguir en la representación popular. ¿Cómo es posible que la señora Alejandrina Lanusa, ahí alcaldesa de Salvatierra, es un pésimo ejercicio como gobernante? Y eso implica al gobernador Diego Sinué. O sea, un lugar de fosas clandestinas, de las más graves en todo el país, representante verdaderamente emblema en lugar de lo que es perder la paz social, de lo que es la violencia más grotesca de lo que ocurre en el mundo. ¿Y a la señora la ponen para que vaya a legislar al Congreso de San Lázaro? O sea, ¿en qué cabeza cabe? En la dirigencia de la pandilla, en la dirigencia de los panistas. Solamente en ellos cabe seguir premiando este tipo de personajes, que de lo que último tienen conocimiento, es de lo que significa y de lo que es hacer gobierno, hacer un buen gobierno. No merecen los panistas que la población siga respaldando su ejercicio. No lo merecen, es la verdad.